La primera palabra que se me viene a la mente es difícil y agotadora en mi vida diaria. Y la mayor parte de mi tiempo soy mamá que cría sola, porque esa es la verdad, digamos. El cuidado también es un trabajo, el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Es un trabajo, implica esfuerzo, implica tiempo, implica dinero, implica también una cierta disposición subjetiva para cuidar. La pregunta es, bueno, ¿quién cuida? O ¿cómo se han transformado las poblaciones también? O ¿aumentado la cantidad de cuidado? ¿Y quién va a cuidar y cómo se va a distribuir el cuidado? Esta pregunta es profundamente política, ¿no? Y ahí apareció el problema, porque si cuidar en un trabajo, y si es un trabajo, tiene que ser remunerado, tiene que ser reconocido como tal. La economía social lo que brinda principalmente es el cuidado a las que cuidan. Es como una economía que sostiene de alguna manera todo, porque sin cuidados no podría funcionar el sistema económico. Y a la vez aporta fundamentalmente a lo que es la reproducción, es decir, de nosotros en términos de especies y en términos de individuos, de poblaciones y obviamente de un legado cultural y social. Entender y darle importancia, darle lugar que realmente tiene a esto que las ecofeministas llaman la ecodependencia. Entender que la vida se sostiene no solo por el vínculo con otras personas, sino también por el vínculo con la naturaleza. Es un asunto que requiere de respuestas colectivas. Y cuando hablamos de respuestas colectivas, bueno, el paso siguiente son las políticas públicas y el papel del Estado. Hoy reconocemos al cuidado como un derecho. Bueno, ¿quién tiene que garantizar cualquier derecho en nuestras sociedades? El Estado. ¿Cuál es el instrumento que tiene generalmente para esto? Las políticas públicas. Las políticas públicas. Las políticas públicas. Gracias.